Estuvimos con el flamante Ministro de Gobierno, Victoriano Parodi, porque con todos los ministerios tenemos gestiones que realizamos para nuestra ciudad. En el caso de ayer del Ministro de Gobierno estuvimos hablando de varios temas, fundamentalmente el tema transporte público. Hoy se hizo público una noticia de un aporte de 20.000 millones de pesos más del Estado Nacional para subsidiar el transporte público en el AMBA, algo que a nosotros nos incomoda, porque realmente nos sentimos de que en esa situación haya una visión federal. Se vuelve a subsidiar el transporte público de pasajeros en el AMBA y en el interior del país está en una situación realmente muy compleja. Me parece que en ese caso nosotros al menos entendemos los intendentes del interior y hablo en representación de muchos intendentes, porque estoy en un grupo de WhatsApp donde hay intendentes de capitales de todo el país y ya nos estamos movilizando. Y probablemente la semana que viene volvamos a ir a Buenos Aires para hacer este reclamo que hicimos hace algunas semanas atrás, que tiene que ver con devolverle el fondo compensador para subsidiar el transporte público en el interior. Nos parece que es discriminatorio, nos parece que es injusto y vamos a seguir peleando por el fondo compensador. Y eso es uno de los temas que estuvimos hablando con el Ministro de Gobierno en este caso. Con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo por parte del Gobierno de la provincia y con mucho esfuerzo de los municipios. A cualquier intendente que le consulte es que tiene transporte público de pasajeros. Te hablo de Trelew, te hablo de Comodoro, te hablo de Puerto Madryn. También realmente están haciendo un esfuerzo muy grande para poder mantener el servicio de transporte de pasajeros con un boleto caro. A diferencia de lo que es el AMBA, este subsidio, este nuevo aporte de 20.000 millones de pesos es para mantener el boleto de colectivo en 240, 250 pesos. Cuando en el resto del interior de París está 1.000, 1.200, 900, depende de la región. Estuvimos en conversación entre todos los intendentes porque nos sorprendió la noticia. Así que vamos a hacer probablemente una reunión aquí de los municipios que tenemos servicio de transporte público y estamos en contacto con los intendentes de otras regiones del país para hacer nuevamente un planteo a nivel nacional y pedir la restitución de los subsidios para el interior y que de alguna manera se sea equitativo con lo que pasa en el AMBA.